Esta semana el planeta Tierra ha vivido los dos días más calurosos de la historia de la humanidad desde que existen datos. Los meteorólogos lo consideran un efecto de la crisis del cambio climático, algo que causa inquietud entre los responsables de salud. El personal sanitario de todo el mundo se enfrenta a un aumento de las enfermedades y muertes relacionadas con el calor. Es una de las razones por las que la Organización Mundial de la Salud celebra en Budapest su séptima conferencia ministerial sobre medio ambiente y salud para diseñar un plan de acción. La OMS detecta una triple crisis provocada por el entrelazamiento de cambio climático, contaminación ambiental y pérdida de biodiversidad. La OMS pide a los 46 estados de Europa y Asia Central y a los ministros que elaboren un plan de acción. La OMS La OMS La OMS La OMS La OMS